Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. La secretaria de gobierno, Olivia Denise García Muñoz Ledo, señaló que la explosión de un artefacto en el campo de trabajo de ministeriales en Irapuato es la respuesta de los grupos criminales como ocurre en otras entidades. Señaló que esto solo lleva a las autoridades a trabajar más en materia de inteligencia y será la Fiscalía General del Estado quien detalle el hecho. Este tipo de hechos violentos, la gente de la Fiscalía se encuentra en recuperación estable, bueno pues que se llegue hasta las últimas consecuencias en este caso que ya investiga la Fiscalía. ¿Qué pasa con el tema de los protocolos? Finalmente, ¿qué pasó? ¿Fue un descuido? ¿No se dieron cuenta de cómo sucedieron las cosas? Se encontraban procesando una escena y bueno pues lamentablemente hubo el descubrimiento de que estaban en este procesamiento del lugar y había un artefacto explosivo que en ese momento ellos estaban apenas procesando. Se detona en ese momento con lamentablemente el que salga herida una gente de la Fiscalía, como ya será también la propia Fiscalía que nos dé a conocer más detalles de qué tipo de artefacto era y cómo va a efectos. ¿Pero no marca una escalada en la violencia este hecho? No, por supuesto que cualquier situación de violencia preocupa, pero más que preocuparnos nos ocupa, nos ocupa en seguir trabajando y yo creo que el combate ha sido frontal a la delincuencia y particularmente la delincuencia. Y es que ayer en Irapuatu, una mujer agente ministerial y un perito resultaron lesionados luego de que un artefacto explotara. La funcionaria estatal señaló que la delincuencia organizada va usando otras técnicas, pero desde el Estado también avanzan en tecnologías. Esta semana, de lunes a viernes, Guanajuato confirmó un total de 8.534 nuevos contagios de coronavirus. Tan solo este viernes detectó 1.921 nuevos casos. La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que los últimos casos confirmados se detectaron en 44 municipios, es decir, solo dos ciudades no registraron nuevos casos. La tendencia mantiene el corredor industrial como la zona con más enfermos. León detectó 899 casos, Irapuatu 202, Celaya 189 más y Salamanca 101. El acumulado actual es de 328.727, de los cuales 13.248 son pacientes con el virus activo y quedan 835. Las hospitalizaciones en la entidad de acuerdo con la dependencia son 52 pacientes, de los cuales solo 17 cuentan con una vacunación completa. La tripulación del equipo Subaru México, que integran el piloto Francisco Neym y Armando Zapata, planean correr el Rally México en 2023 como parte del Campeonato Mundial, aunque por lo pronto se preparan este fin de semana para disputar la fecha del Rally Bajío en los tramos de Sierra de Lobos. Después de hacer los reconocimientos de las etapas, Neym y Zapata coincidieron en que serán etapas por demás complicadas, principalmente la de viernes por la noche, que podrían tener la complicación de la lluvia y de por sí tiene rectas muy largas con puntos específicos de frenada para no perder el auto. Esta tripulación viene de ganar la fecha del Rally de Tehuacán, donde pudieron finalmente colocarse a la cabeza del Campeonato Nacional dentro del Grupo 1. Ahora buscarán mantener la ventaja obteniendo un buen resultado en los Caminos de León, que para Neym y Zapata es como su segunda casa. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez trae para ti un resumen semanal.